Mediante el pago de una fianza de 5 mil pesos, 24 personas propietarias de tiendas que tenían máquinas tragamonedas que fueron detenidas por los groms y consignadas a la Procuraduría General de la República recuperaron su libertad. Desde el jueves por la noche sus familiares estaban apostados en el exterior de la Procuraduría General de la República y debido a que ya habían llegado a un acuerdo no quisieron hablar, más que de manera anónima y una mujer explicó cómo ocurrieron los hechos. Que nos retiráramos de ahí porque iban a llegar los malandros, así me dijo, y nos iban a rafallar. Sí, son hombres y mujeres. Mire, yo ayer... ¿De tienditas? Sí, señor, todos son dueños y encargados. El dueño de las maquinitas es el que andaba señalando dónde tenía sus maquinitas metidas. La Comisión Estatal de Seguridad a través de un boletín informó de la detención en Ramos Arispe de las 24 personas por violación a la Ley de Juegos y Sorteos durante un operativo en el que fueron aseguradas 27 máquinas en las colonias Analco, Santos Aucedo, Blanquestela y otras, y fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.